¿Qué tal? Soy Paul Santacruz y les voy a mostrar mi primer dólar de ingreso en mi canal de YouTube Así que vamos a ver y continuamos con el video Bueno, como les decía, tengo mi canal Estoy subiendo algunos videos, recién estoy Pocas visualizaciones Que están aquí Y como les digo, estoy recién incursionando Pero el primer video que subí fue hace mucho tiempo Subí el primer video en el 23 de agosto del 2012 Bueno, ese tiempo no tenía monetización o ningún tipo Probablemente subía por subir, podía algún cobra, alguna cosa Entonces recién este anterior año, 2017 Me puse a hacer lo que es la monetización Pero espero algún día Entonces fue a partir de este, claro, desde septiembre Paul Santacruz Tengo Tengo Y eso que puse desde siempre y hasta siempre Casi cinco meses Les digo eso porque Solamente tengo Ahí está Disculparán, estoy iniciando así que 74 centavitos Lo que se puede hacer es Reclamar cuando se tiene los 100 dólares como mínimo base Entonces tengo eso Espero algún día llegar a los 100 ¿Quién sabe, no? Decían eso Y gracias por aquellos suscriptores que me están siguiendo Aquellos que comentan Aquellos que dan Likes a mis videos Y todo eso Gracias por aquellos que se han dado el tiempo de ver mis videos Y dejar sus comentarios Espero poder crecer Tengo recién 47 suscriptores Así que gracias Y hasta luego Soy Paul Santacruz Y espero algún día crecer más Con contenido de interés Así que gracias Y si puedes suscribirte a mi canal Para más videos Hasta luego